Hola y bienvenidos de regreso. Hoy te platicaré cómo puedes vender en Amazon Estados Unidos siendo extranjero. Amazon te pide ciertos números identificadores. Acá en México, por ejemplo, tenemos el RFC para la declaración de impuestos de tus ventas. Y hoy te diré cómo obtenerlos. También te contaré sobre las diferentes sociedades que existen en Estados Unidos, tales como las LLCs, las S-Corps y otras más, y los beneficios de utilizarlas. Te diré qué empresas pueden ayudarte a registrar tu propia LLC y quédate hasta el final ya que te comparto un tip sobre cómo puedes ahorrar tiempo y dinero en tus transferencias internacionales. Antes de comenzar, los invito a que si les gusta este tipo de videos, que se suscriban al canal. Por acá abajo sale un botón rojo que dice suscribirse y al lado de una campanita, que cuando le dan clic ahí, YouTube les va a estar avisando cada vez que saquemos más de este tipo de videos. Entonces, bueno, comenzamos. Antes de comenzar, quiero mencionar que esto no es una asesoría fiscal o financiera. Los invito a consultar con un experto en todo lo fiscal, todo lo de los impuestos, para que ellos les indiquen cuál es la mejor opción, sociedad, etcétera, para su tipo de negocio. Quiero comenzar platicando brevemente sobre el número de identificador que necesitamos para poder abrir nuestra cuenta de Amazon Estados Unidos, especialmente cuando vamos directamente a la página de Seller Central de Amazon Estados Unidos para abrir una cuenta directamente con ellos. Mucha gente lo que hace para evitarse este paso, al menos al inicio, es abrir una cuenta en México. Ya ven que las cuentas de México, de Canadá y de Estados Unidos están conectadas. Entonces, como que abren una cuenta por México y luego eso les da acceso a la de Estados Unidos. Pero eventualmente vas a necesitar, como quieras, sacar este número de identificador. ¿Por qué? Porque este es el número con el cual después vas a reportar tus impuestos, ¿verdad? Y esto de los impuestos, pues ya sabemos que es una parte, vaya, sin esta parte no hay negocio, ¿verdad? Entonces, para la gente que es ciudadano de Estados Unidos, ellos pueden iniciar, abrir su cuenta como un individuo para vender en Amazon Estados Unidos, si tienen el Social Security Number, ¿verdad? El SSN. Nosotros los extranjeros podemos aplicar al Employer Identification Number, que es el EIN. Y este es un número, es un registro gratuito. Puedes hablar por teléfono generalmente. Yo, de hecho, personalmente hablé por teléfono, porque la gente que puede aplicar acá en línea, acá en la página que pueden ver en mi pantalla, también puedes aplicar mediante la página siempre y cuando tengas un Social Security Number. Pero generalmente los extranjeros no vamos a tener un Social Security Number. Aquí la manera más fácil de obtener este número, la verdad es que es una llamada que toma unos cuantos minutos. Puedes hablar al IRS. El número, acá lo tengo en pantalla, es 1-800-829-4933. Y esa es la manera más fácil de aplicar. La verdad es que es una llamada muy corta y únicamente te piden información sobre ti, sobre tu teléfono, tu correo, ese tipo de cosas, pero nada del otro mundo. Y ellos llenan una forma que después la aplican, ¿verdad? Y te dan tu número de identificador generalmente en la misma llamada. También lo puedes hacer por fax, según entiendo, pero la verdad es que yo no lo he hecho por fax. Pero bueno, yo creo que la manera más fácil y más rápida va a ser por teléfono. Es el número de identificador que necesitamos para empezar a, para dar de alta nuestro negocio, básicamente en Amazon Estados Unidos. Y les cuento rápidamente sobre los diferentes tipos de sociedades que existen en Estados Unidos y por qué nos conviene empezar a pensar en más adelante dar de alta una de estas. Hay gente que la da de alta de un inicio. Yo la verdad es que no la di de alta de un inicio y creo que no es necesario al menos para abrir un negocio acá en Amazon Estados Unidos, pero sí definitivamente tiene sus beneficios después obtenerla. Yo me acuerdo que me tardé como unos 12 o 14 meses desde que empecé a vender en Amazon para después registrarla y ya la tengo y listo, ¿verdad? Y existen sus varios beneficios, especialmente en el tema de la protección. Entonces, bueno, se los enumero por acá y acá les voy a compartir en mi pantalla en lo que les estoy diciendo los diferentes tipos de sociedades. Entonces, tenemos la sole proprietorship, tenemos la partnership, tenemos la limited liability company, que es como la más común. Yo, de hecho, esa es la que utilizo. Tenemos la corporation, tenemos la S-corporation, que es la S-corp. Tenemos non-profit corporation y otra que se llama cooperative. Y bueno, claro, cada una de ellas tiene sus propias implicaciones legales y fiscales. Es importante, como lo mencioné al inicio de este video, consultar con un abogado o con un experto fiscal o financiero para ver qué tipo de entidad te conviene a ti en específico dependiendo de tu negocio. Y les voy a contar los beneficios que obtienes al tener una limited liability company. Y voy a hablar en este en específico porque creo que es una de las más comunes, según entiendo, son las LLC o las S-corps. Y claro, seguramente un experto ahí como que en fiscal y todo eso les puede decir si hay una en específico que les convenga más. Yo les voy a platicar sobre la LLC. Los propietarios de empresas pequeñas generalmente escogen las LLCs porque ofrecen protección de los activos personales, lo que significa que los miembros, o sea, los propietarios de la empresa, de la LLC, no pueden ser personalmente responsables de las deudas o responsabilidades de la empresa. O sea, si llega a pasar algo, tus activos, ¿verdad? Como persona, como Pepe, como José, como Manuel, como Adriana, están protegidos, ¿verdad? Entonces, eso es un beneficio muy importante, especialmente si después estás vendiendo muchas unidades y si pasa algo con tu producto, ¿verdad? Es por eso que yo en algunos videos no recomiendo tanto necesariamente vender productos que van en la piel o algo así porque alguna reacción o algo médico por ahí y pues no quieres lidiar ahí con temas legales, ¿verdad? Y por eso te proteges con este tipo de entidades. Las LLC también se les considera para el tema de los impuestos. Obviamente esto te permite, ya el experto en el tema fiscal de los taxes y todo eso, te dirá cómo puedes, qué beneficios obtienes al tener una LLC, o sea, qué puedes meter como gastos, etcétera. Acá en México existe algo similar, ¿verdad? Que si tú te das de alta en cierto régimen, también puedes poner ahí ciertos gastos que te ayudan ahí a la hora del cálculo de los impuestos. Esta flexibilidad puede ser beneficiosa para empresas con varios propietarios o con ingresos fluctuantes, ¿verdad? Que no sabes exactamente cuánto vas a ganar este mes y luego el mes que le sigue, y especialmente cuando tenemos productos de temporada, ¿verdad? Las LLC tienen menos formalidades y papeleo que las corporaciones, lo cual hace o puede ser su gestión un poquito más fácil que las demás. Sin embargo, si deseas levantar una gran cantidad de capital, una sociedad anónima puede ser una mejor opción. Y lo interesante de las LLC es que la puedes dar de alta aun cuando seas tú solo el único miembro, ¿verdad? O sea, puedes empezar con un solo miembro y luego ya después, si quieres agregar miembros, etc., pues bueno, ya organizarías esa parte. Pero si eres tú únicamente el dueño de la empresa, puedes como quiera dar de alta, crear y registrarte para una LLC. Y bueno, les estaba compartiendo mi pantalla porque existen varias empresas que pueden ayudar a extranjeros a solicitar una LLC. Entonces, varios ejemplos de empresas que yo conozco son Inkfell, esta es la que tengo acá en mi pantalla. Yo cuando di de alta mi LLC, yo utilicé Inkfell. Personalmente, esta es la que yo conozco. Ahorita les voy a mencionar otras, pero yo no he trabajado con esas otras. Sé que están bien recomendadas. Sin embargo, con la que yo sí trabajé fue con esta, con la de Inkfell. Y para dar de alta mi LLC, también me apoyaron con el tema del Registered Agent, que es básicamente tener alguien en el estado donde va a estar localizada o dada de alta tu LLC, por si llega cualquier papeleo, cualquier documento o algo así, se supone, para que ellos lo reciban. Entonces, ellos también por ahí ofrecen esa parte. También ofrecen la parte del correo virtual, de una dirección virtual de correo. Es decir, que si hay cierto papeleo o documentación que te va a llegar físicamente a algún lugar, aunque ya la mayoría te llega tu correo, correo electrónico, sin embargo, ellos también ofrecen esa parte. Entonces, aquí les comparto cómo yo los he utilizado en el pasado y la verdad es que me ha funcionado muy bien hasta ahorita. Ya tengo mínimo dos años o no más, más tiempo trabajando con ellos. Entonces, también sé de esta otra que se llama LegalZoom. Por ahí he escuchado que la recomiendan. No he trabajado con ellos, pero sí sé que ayudan a gente del extranjero a aplicar por su LLC. También conozco esta de, bueno, he escuchado sobre SEM Business, nunca he trabajado con ellos. También está My Corporation, otra que se llama My Corporation, otra que se llama Rocket Lawyer y otra que se llama Inc. Authority. Esas son como las más populares. Y estas empresas suelen prestar servicios como la constitución de LLC, servicios de agente registrado y apoyo continuo para el cumplimiento de la normativa. En ocasiones en algunos estados te piden como reportes anuales. Yo los hago directamente con Inc.Pell. Por acá, donde estaba yo, en el estado donde yo tengo que presentar este reporte anual. Ellos lo hacen por mí. Entonces, esto para decirles que realmente no es necesariamente, no tienes que estar en Estados Unidos para llevar a cabo este proceso y no es tampoco tan costoso. Ok, ya me cambié acá en la pantalla para no estarles tapando el texto de esta presentación. Rápidamente les quise enumerar los diferentes beneficios de tener una cuenta de banco en Estados Unidos. Claro, el tener una LLC, por ejemplo, ayuda a poder después abrir una cuenta de banco para negocio. Sin embargo, con un EIN, en ciertos bancos sí te permiten abrir una cuenta con ellos. Y estos son algunos de los beneficios de tener una cuenta de banco en Estados Unidos. Claro, existen diferentes bancos, ¿verdad? Bank of America, Chase, etcétera. Ustedes ya verán cuál es la que prefieren. Sin embargo, el motivo por el cual queremos pensar en esto, ¿verdad? En eventualmente dar de alta nuestra cuenta en alguno de estos bancos es porque generalmente las transferencias son menos costosas y también existe un ahorro en cambio de divisas. O sea, generalmente cuando estamos pagándole a un proveedor en China, que eso es algo muy común, muchos de ellos ya tienen su propia cuenta de banco dada de alta, no sé cómo, pero el caso es que aceptan dólares, ¿verdad? Algunos de ellos piden en yuan, pero son muy pocos. Generalmente aquellos proveedores grandes y con experiencia aceptan dólares. Entonces, si por ejemplo tú lo estás mandando de una cuenta de banco acá en México, pues generalmente para empezar la transferencia, el costo de la transferencia es más costosa, número uno. Y número dos, también seguramente vas a tener que cambiar, vas a tener que pagar ahí el cambio de divisas, ¿verdad? De pesos a dólares en este caso, ¿verdad? Esta tarifa también la que pagas por mandar dinero en general, generalmente es fija por más mínima, por más pequeña que la transferencia sea, ¿verdad? Entonces, ya sea que mandes 500 dólares o 3 mil dólares, siempre te van a estar cobrando esa tarifa. Y hay una manera, ahorita les voy a decir, de cómo evitar esta parte de estar pagando tanto en transferencias, si trabajamos con una cuenta de banco en Estados Unidos, y luego la ligamos a otro servicio, que ahorita les voy a platicar un poquito sobre ellos. Si pagas en Alibaba con tarjeta de crédito mexicana, pudiera ser que tu banco también te cobre una tarifa por cobro extranjero. Eso ya va a depender de la tarjeta y del banco con el que estés trabajando. Las tarjetas de bancos americanos son aceptadas, son aceptadas estas tarjetas prácticamente en cualquier plataforma del mundo. Y la tarifa de transferencia en Bank of America, y generalmente también es muy similar en Chase, es de como 45 dólares. Entonces, bueno, tú ya decidirás qué tipo de banco es con el que quieres trabajar. Sin embargo, la gran mayoría de estos bancos ofrecen costos un poquito menos altos que estar mandando, les digo, este dinero desde el extranjero a China en general. Entonces, la belleza también de trabajar con estos bancos en Estados Unidos, bueno, claro, existen muchos beneficios como las tarjetas de crédito, etcétera. Sin embargo, un beneficio muy grande de tener estas cuentas en Estados Unidos es que existen servicios que después los puedes conectar con tu cuenta de banco y que se dedican precisamente a hacer estas transferencias a un costo muchísimo más bajo. Y bueno, es aquí donde voy a hablar sobre el tip especial. Yo en lo personal utilizo un servicio que se llama, o una empresa que se llama WISE. Anteriormente se llamaba TransferWISE, ahora lo cambiaron, se llama WISE únicamente. Y a mí me encanta utilizar WISE porque me sirve no únicamente para mandar dinero a mi fabricante en Estados Unidos, pero también porque después, si por ejemplo yo estoy recibiendo el dinero de mis ventas de Amazon en una cuenta de Estados Unidos y eventualmente me quiero mandar algo de dinero a México, también puedo hacer esa transferencia. O sea, WISE te ayuda a hacer transferencias de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Y la verdad es que ahora sí que ya ven que les mencionaba hace unos momentos que con los bancos generalmente la fee de transferencia, la cuota de transferencia es fija. O sea, siempre va a ser 40, 45 dólares y con WISE no. WISE te cobra un porcentaje de la cantidad del dinero que mandas. Entonces, si mandas 500 dólares, por ejemplo, la tarifa de transferencia va a ser muchísimo más baja que si mandas 5 mil dólares, ¿verdad? Entonces, eso me gusta mucho porque en ocasiones como que le pensamos, ¿verdad? De, oye, no quiero hacer tantas transferencias porque después me cuesta mucho o especialmente si después tenemos una buena relación con nuestro proveedor y nos dice, ¿sabes qué? Si en lugar de pagarme 30, 70, o sea, 30% de la orden, ¿verdad? Cuando das el depósito y luego el 70% cuando está lista y todo ese tipo de cosa. Y si te permite después, o sea, te da mejores términos de pagos, es decir, que te dicen, no, ¿sabes qué? Igualí, págame únicamente el 20 para iniciar la producción y luego el 40 y luego el resto, no sé, 30 días después. Eso a nosotros como vendedores nos conviene mucho porque eso nos ayuda mucho con el flujo de efectivo. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos esto de WISE, no tuviéramos la opción, o si tuviéramos la opción, pero diríamos, ay, no, pero yo no quiero mandar tantas, no quiero mandar tres transferencias porque cada transferencia me va a costar 45, 50 dólares. Sin embargo, cuando trabajas con este tipo de servicio, pues ya eso no es una preocupación porque la transferencia va a estar calculada dependiendo del monto de dinero que pagas. Entonces, en general, para empezar, es muchísimo menos costosa. O sea, yo he hecho transferencias que me han costado 10 dólares como máximo o algo así. En esa parte de la transferencia. También WISE ofrece otros productos, tales como la tarjeta de débito WISE. También puedes tener dinero ahí en tu cuenta de WISE, etcétera. Yo en lo personal nada más utilizo esto de WISE para transferir dinero. No he probado los demás servicios. Sin embargo, no dudo que sean buenos y de calidad. Y bueno, acá en la página ves ya más los detalles sobre más o menos cuánto te cobran, qué cosas son gratis, cuántos son los porcentajes, etcétera. Me gusta mucho también que la página está en español para que así sea como más transparente todo. Y bueno, en lo personal esta es, no estoy segura si existen otros servicios como este. Yo sé que este es uno de los más populares. Y yo en lo personal, pues este es con el que he trabajado. Acá abajo en la descripción les pongo el enlace acá a la página para que le echen un ojo. La verdad yo pienso que si vale la pena, especialmente si constantemente vamos a estar pagando al proveedor, etcétera, pues el ahorro sí puede llegar a ser mucho, ¿verdad? Entonces, les comentaba que bueno, es un ahorro obviamente en dinero, ¿verdad? Monetario, pero también en tiempo. Porque acá les quería compartir unos pantallazos que yo le tomé a mi cuenta sobre cómo llega el dinero de nuestra cuenta a la cuenta del proveedor en China o si lo queremos mandar para el país donde estamos radicando, donde sea que lo queremos mandar. Generalmente esto toma muchísimo menos tiempo que los bancos. Por ejemplo, acá arriba puse los pantallazos de, han habido ocasiones, no siempre es así, pero que se tardan, en ocasiones en el mismo día llega el dinero, especialmente cuando lo mandas de Estados Unidos a México. Sin embargo, cuando mandamos a China, generalmente toma un poquito más, de tres a cuatro días, siempre y cuando uno se atraviese por ahí el fin de semana. Y bueno, acá abajo les tomé un pantallazo del texto, de la información que te viene en las páginas de Banco, ¿verdad? Tales como Chase, Bank of America, etcétera. De más o menos cuánto ellos es lo que te cobran por mandar dinero al extranjero, entre cero y cincuenta dólares, que nunca va a ser cero generalmente. Siempre es más cerca de los cuarenta y cinco y cincuenta dólares, entonces definitivamente un poquito más caro. Y que toma más tiempo y generalmente son entre uno y cinco días hábiles, o business days. Y yo me atrevo, o sea, en mi experiencia generalmente son cuatro o cinco días. Entonces, definitivamente, bueno, pues sí, existen mejores opciones, ¿verdad? De mandar dinero de manera menos costosa y que llegue el dinero más rápido. Porque luego también esto te ayuda a ti como vendedor, ¿verdad? Si sabes que el dinero va a llegar en tres días en lugar de cinco, pues ya puedes como esperarte unos dos días más a mandar el dinero, ¿verdad? Especialmente si estás esperando cierto pago, etcétera. Nuestros vendedores siempre estamos ahí como que manejando todo eso del flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, si puedes tener más tiempo, ¿verdad? Si no tienes que mandar el dinero con tanta anticipación, pues mejor. Entonces, bueno, espero que les haya servido por ahí esta información. Les repito, en el tema fiscal, yo los invitaría a que hablaran con un experto fiscal, meramente para checar bien todo. Y listo, pero espero que todo lo demás les haya servido. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.